¡Saltan las alarmas en el Olympique de Lyon! El conjunto francés ya sabe desde que se clasificó para los octavos de final de la Champions que Nabil Fekir sería baja en la ida por sanción, pero en las últimas horas se le han sumado las incárnicas de Tanguindombele y de Hasson Deneye, ambos por molestias físicas. El centrocampista, pieza indiscutible en la sala de máquinas para Bruno Genesio, no disputó ni un solo minuto en el triunfo contra el Gingamp por problemas en su tobillo izquierdo y es seria duda para el partido del próximo martes contra el Barça. Distinto es el caso de Benelieu, que sí que jugó pero tuvo que ser sustituido a la hora de juego por Mendy por unas molestias en la India. Por otro lado, Marcelo fue otro futbolista que disputó el encuentro y que acabó tocado, aunque según indicaron desde Francia al central solo sufrió algunos calambres y no debería tener problemas para estar en el once en la ida de octavos contra el equipo de Ernesto Valverde. Gracias por ver el video.